Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Ricardo de Perfumes by Ricky. Me da mucho gusto saludarles una vez más aquí en mi canal y el día de hoy me gustaría recomendarles cinco perfumes que tienen la nota de Oud y que son extremadamente elegantes. Son muy versátiles y puedes utilizarlos prácticamente durante todo el año. Yo creo que este listado te va a encantar, así que comenzamos. El primer perfume que quiero recomendarles es de una casa londinense que se llama Welton. Es un perfume que yo tengo desde hace más de 10 años, que fue lanzado en el año 2013. De hecho lo compré enseguida que salió porque me encantó y se llama Oud Inspiration. Aquí les enseño el frasco de este perfume. Seguramente ya lo han visto. Es una casa que, bueno, no es que se habla mucho de ella, pero tiene perfumes muy interesantes. Yo tengo por ahí otros dos de esta casa. Que por cierto, ya haré la reseña de esta casa que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Welton London se llama y este perfume es muy rico. Fue inspirado en el Oud. De hecho, no tiene la nota de Oud, pero huele a maderas finas, muy suaves, muy refinadas y es un aroma encantador. De hecho, yo cuando lo olí por primera vez, lo olí en la tienda de un amigo que vende ropa y cada vez que tú llegas a su tienda, el olor de la tienda te cautiva, te abraza porque es muy cálido, es muy ambarino, es muy suave, tiene ese olor a maderas bastante refinadas, muy elegantes y te sientes tan bien en ese lugar y es precisamente lo que te transmite este perfume. Una fragancia que te transmite lujo, que te transmite elegancia y además ese toque de pulcritud tan limpia porque tiene esa nota de cachemira en la salida que es una madera que huele a lana, o sea, la tela lana y también huele a limón. Entonces esa combinación de la cachemira con el limón le da un toque tan limpio, esa madera tan agradable, tan fina, tan suave y luego encontramos una parte floral con la artemisia, tiene esa parte también de la salvia esclarea con una base de abatonca increíblemente deliciosa. Una fragancia muy rica que yo te recomiendo muchísimo. Yo este perfume, como dije antes, lo compré en el año 2013, es un eau de toilette y ahora tenemos también la eau de parfum. Yo ese perfume no lo tengo, pero es la versión que tú puedes comprar y que es más intensa que esta fragancia. Un perfume que, como dije antes, no tiene la nota de oud, pero cuando lo atomizas por primera vez, te llega ese toque ligeramente a oud con esa parte resinosa, como si fuera una resina muy fresca. Recuerden que el oud es una resina que segrega el árbol de la quilaria cuando es infectado por un hongo y con los años esa resina se endurece y de ahí se forma una madera. Entonces, de hecho, oud significa madera en árabe y pues tiene un olor que puede ser de diferentes matices, fecal o muy animálico o dulce, etcétera. Entonces, para muchas personas el olor a oud natural no es que sea muy agradable, pero cuando hablamos de un oud sintético, huele a maderas que ligeramente llega ese matiz también de la resina de l'oud, pero que no es para nada fastidiosa. Y aquí, en este perfume, encontramos ese toque ligeramente resinoso al principio, pero después se disipa y tienes una fragancia sumamente elegante con ese olor a maderas tan ricas que da gusto traer este perfume. Me encanta esta fragancia. Y miren que yo tengo más de 10 años con este perfume y sigue oliendo de una manera espectacular. Qué rico perfume. La siguiente fragancia que quiero recomendarles es de una casa americana que se llama Amour Oud y el perfume se llama Oud du Jour. Es un perfume que, bueno, Oud du Jour significa el Oud del día y es una fragancia, aquí se las enseño, que es muy rica, muy placentera porque huele a maderas, pero son maderas muy suaves y tiene esa parte afrutada de la frambuesa con el incienso y con la madera del Oud. Es prácticamente eso este perfume. Una fragancia muy rica que yo conocí hace como 5 años y a mí me encanta. Cuando yo la conocí la compré de inmediato porque me encantó y es un perfume que es perfecto para llevarla incluso a la oficina, un perfume que puedes utilizar incluso en el verano. Es un perfume increíblemente rico, que es muy placentero, que no molesta a nadie. Una fragancia que te va a encantar porque es un perfume que no abruma, que no es invasivo. Al contrario, es un perfume que es moderado, pero que es igualmente duradero. Después de varias horas lo sigues percibiendo, un perfume que se va a encapsular en tu burbuja personal y una fragancia que es muy elegante, que huele a maderas finas. Es ese olor como cuando tú estás cortando la punta de un lápiz, te llega ese olor como la madera caliente, pero refinado, de una manera muy refinada con esa parte de la fruta que es la frambuesa y ese incienso que le da un toque muy elegante al perfume. Yo te lo recomiendo muchísimo si puedes comprarlo porque la verdad está riquísima esta fragancia. A mí me encanta y para el tiempo de otoño es perfecta. Y además la presentación de estas fragancias de la casa Amorud con estos frascos color negro y también con el tapón que es dorado, que está muy bonito. Es un perfume muy elegante. Creo yo que es unisex. También las mujeres pueden utilizarlo sin ningún problema. Una fragancia que a mí en lo personal me encanta y yo lo veo perfecto para este tiempo de otoño. Te la recomiendo muchísimo esta fragancia, Oud de Jure de la casa Amorud. Y en mi listado no podía faltar un perfume que yo amo, que me encanta, que desde que salió me enamoró. Un perfume que fue lanzado en el año 2007 del perfumista Richard Herpin. Es todo un clásico. Es un perfume ícono y del cual muchas otras casas de perfumes se han inspirado para copiarlo. Porque es un perfume extremadamente delicioso y en mi opinión nunca va a pasar de moda. Una fragancia que hasta el día de hoy tiene un olor tan delicioso que sigue gustando y que es simplemente delicioso. Y estoy hablando de la fragancia Oud Gou de la casa Tom Ford. Este perfume que ven aquí es un frasco de 250 mililitros. Yo lo tengo casi a la mitad y es un perfume que yo uso muchísimo. A mí me encanta este perfume especialmente en el tiempo de otoño. Un perfume que es elegante al máximo. Un perfume que puedes utilizar como perfume firma. Es increíblemente perfecto. 100% un perfume firma elegante, versátil, masculino. Tiene esa parte del cardamomo con el palo santo de Brasil y también con la pimienta de Sichuan en la salida que le da un toque tan tan masculino, tan limpio y luego con el tiempo cuando va secando la fragancia vamos a encontrar un vetiver en el corazón tan masculino con la vainilla, con el abatonca, con esa parte del Oud. Es un perfume increíblemente masculino. Este perfume sí yo lo veo 100% masculino y es una fragancia que es muy limpia porque tiene esa parte del palo santo de Brasil y también con esa parte de la pimienta de Sichuan que es agridulce lo que le da un toque bastante limpio al perfume y ese vetiver que es tan masculino. Una fragancia que es sin duda una de las fragancias más vendidas en los últimos años lanzada en el año 2007 y un perfume que no va a pasar de moda. Y si se me terminara este frasco de 250 mililitros yo me compraría nuevamente esta fragancia e incluso del mismo tamaño porque a mí me encanta. Es un perfume que tú puedes utilizar de lunes a viernes o toda la semana. Puedes utilizarlo en el verano también cuando traes unas bermudas con unos mocacines y un apolo. Va perfecto. Es un perfume que te va a dar siempre un plus a tu personalidad, a tu imagen, para negocios, para el trabajo, para reuniones especiales. Amigos y amigas esta fragancia es un 10 de 10. Yo la sigo recomendando. Creo yo que aunque la fragancia es muy moderada pero para mí está perfecto porque es un perfume que no tiene que ser invasivo y creo que esa es la magia de este perfume. No es un perfume que tenga que proyectar hasta dos metros de distancia. Basta con tu burbuja personal para que cuando la gente se acerque a ti y perciba lo bien que hueles pues créeme que este perfume no te va a dejar mal. Una fragancia extremadamente elegante que yo no me canso de recomendar y quise meterla en este listado porque es uno de mis favoritos. Oud Wood de la casa Tom Ford. Acaba de salir también el perfume que es exactamente lo mismo pero más intenso. El Eau de Parfum es perfecto igualmente y yo lo sigo usando. A mí me queda muy bien y no veo necesario comprar el perfume. A mí me encanta la versión Eau de Parfum. Te la recomiendo muchísimo. Ahora voy a pasar con un perfume que fue lanzado en el año 2004 por el perfumista Gessa Schoen. Un perfumista alemán y él sacó un perfume para la casa Ormond Jane que se llama Ormond Man. Una fragancia que es perfecta para un tipo James Bond. Una fragancia extremadamente rica, deliciosa. Es herbal, verde, tiene esa parte mentolada, amaderada, muy masculina y tiene la nota del Oud. Una fragancia que se jacta de haber utilizado por primera vez el Oud en una fragancia occidental. Y estamos hablando de este perfume que es una joya que yo te recomiendo muchísimo, que es muy placentera, que es muy masculina, que puedes utilizar prácticamente durante todo el año y con la cual te van a dar cumplidos. Un perfume que tiene un excelente rendimiento en piel y a mí esta fragancia, a diferencia de las otras que he presentado, me dura prácticamente todo el día, hasta 12 horas me dura este perfume y huele muy muy rico. Un perfume que yo recomiendo muchísimo para llevarlo incluso a la oficina. Un perfume que vas a disfrutar muchísimo en este tiempo de otoño. Una fragancia que es para mí también un 10 de 10. Un perfume que increíblemente lleva también esa nota del Oud, pero no es para nada animálico. Al contrario, es una fragancia sumamente placentera, muy gustosa, con la cual te van a dar cumplidos. Es un perfume 100% masculino. Yo no veo mujeres usando esta fragancia. Viene en presentación de 120 mililitros y es una fragancia también firma, perfecta para todo el año. Y la última fragancia que quiero recomendarles en este día es una fragancia del perfumista Alberto Morillas, que hizo para su propia casa Misensir. Y es un perfume que se llama Perfect Oud. Esta fragancia es increíblemente deliciosa. Es la manera como él interpreta el olor a Oud. Aquí en la salida vamos a encontrar esa nota de la bergamota con el cilantro acompañada de la rosa de Bulgaria. Y vamos a encontrar en el corazón lo que es la madera de Oud y también el iris. Un iris que le da un toque tan especial a la fragancia. Y el nombre Perfect Oud es muy atinado porque es una fragancia que puedes utilizar perfectamente en el verano, también a altas temperaturas. Una fragancia que huele a maderas, con esa rosa, con el iris. Muy placentero. Un perfume increíblemente delicioso. A mí me encanta. Es una de mis fragancias favoritas. Yo hace unos días me lo puse y cómo he disfrutado este perfume. Al principio tenía la impresión que no olía, pero es que es un perfume que no es para nada invasivo, o sea, no invade a nadie, no molesta absolutamente a nadie y sin embargo es un olor que es persistente durante todo el día. Se queda en la ropa y te aporta un toque de elegancia, de sofisticación, tan refinado, tan elegante, tan rico. Es un perfume que yo amo, me encanta. Yo te lo recomiendo al mil por ciento y estoy seguro que te va a encantar. Una fragancia que puedes utilizar también todos los días, de lunes a viernes o de lunes a domingo. Y créeme que te va a encantar. Un perfume con el cual te vas a destacar, que te va a dar ese toque de mucha personalidad. Un perfume que simplemente enamora. Una joya de perfume. Yo la recomiendo muchísimo y a mí me encanta. Qué perfume tan rico. Es delicioso. Me encanta. Bien, amigos y amigas, gracias por visitar mi canal. Espero que les haya gustado este listado de perfumes con la nota de Oud. Son cinco perfumes que son muy placenteros para usar incluso todo el año y yo te los recomiendo muchísimo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Dale click a la campanita para que recibas notificaciones de nuevos videos cuando los saque. Y nos vemos en mi siguiente video de perfumes by Ricky, donde les doy tips y les salvo de tops de la perfumería. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.